Esta mañana se hace efectiva la amnistía que afectará a reclusos que no tengan delitos de sangre. El destino me va a juntar de nuevo con mi mujer y con mi hijo. ¿Cuándo te soltaron? Ayer. Se trató de un gran golpe, maestro. Cuando cambien el turno, algunos dejan la gerencial puesta en el uniforme. ¿Por qué no se haces esto? Cuando salí de la cárcel, solo pensé en encontrar a usted, no, dar el golpe. Pero ahora me doy cuenta que todo ello no vale nada si no tengo la victoria. A ver, le hablamos un poquito de ella. Nada de lo que le pueda hacer se aproximaría ni de cerca a lo que le es cuando baila. Es la mejor bailarina que ha dado Chile en la última década. Si hubiera justicia en el mundo, estaría bailando en el teatro municipal. ¿Has visto a Mara alguna vez? ¿La amas? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las películas? No, sí, sí. Yo no tengo dinero para eso. Ojalá pudiera. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, 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 sí. No, sí, sí. Gracias.